La palabra de Dios El victorioso yo siempre seré Pues con Jesús viviré Pues con Jesús viviré Cada uno, cada día Cada mañana el alimento para la vida Estudiaré Cada día, cada sábado Con Jesús me encontraré para adorarlo Él es mi Rey Me levantaré A Dios buscaré Porque en las nubes le veré Estudiaré mi lección Tu palabra reaviva mi fe Cada mañana yo la estudiaré Que sea un allá que me revela tu amor Y me da fuerza para andar sin temor Que bendiciones cada día Comenzar con Dios, Él es mi día Mi victorioso yo siempre seré Pues con Jesús estaré Pues con Jesús estaré Cada uno, cada día Cada mañana el alimento para la vida Estudiaré Cada día, cada sábado Con Jesús me encontraré para adorarlo Él es mi Rey Me levantaré Me levantaré Él es mi Rey Él es mi Rey Él es mi Rey Él es mi Rey